Realmente participando en las diferentes jornadas que tuvimos fueron muy interesantes y realmente muchas cosas desconocidas, pero a lo mejor yo no me daba cuenta y ahora a través de esas capacitaciones de las reuniones pareciera que me abrieron los ojos y me hicieron crecer y me siento muy contenta y ahora más valoro y voy a trabajar con mis compañeras para que como mujer podamos participar en todo, podamos trabajar entre hombres y mujeres sin ninguna distinción.